El Gobierno de México solicitará una reunión de urgencia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para establecer una postura tras el golpe de Estado consumado en Bolivia. En rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que lo primero que hizo el presidente Evo Morales fue aceptar una nueva elección a petición de la OEA, pero ante la presión del ejército, renunció para evitar una guerra civil. Ebrard indicó que la decisión de Evo Morales también se dio para reivindicar el respeto al orden constitucional en este país. El canciller afirmó además que México está dispuesto a ofrecer asilo como lo ha hecho desde hace décadas. La postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto, que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no sólo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Gracias por ver el video.